A todos los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Es un estadio imponente, el escenario perfecto para un partido como este. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. ¡Impacta el arco! Centro al corazón del área. ¡Qué buen juego de balón! Ronaldo. ¡Fiebrazolas con un arco! ¡El guardameta responde con autoridad! Esta no es una atajada cualquier. No es bueno la cabeza de este tiempo para eso, Martillo. Fue un buen intento de cabeza, pero no lo suficiente. ¡Viva hacia el extremo izquierdo! ¡Ambas escuadras siguen 0 a 0 en el marcador! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Fiebrazolas! Flores Rodríguez Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Ronaldo Ese balón está largo La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacios Ni le permitieron girar Y juegan hacia adelante Tiene un largo trazo hacia adelante Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Una carrera por la izquierda ¿Sacarán provecho? Quieren tirar un centro desde aquí Rodríguez Acaba el primer tiempo Ha pasado rápido con ambos equipos Con pimiento en calidad y buen juego Nunca se han visto amenazados en la primera mitad Gran trabajo de equipo que no ha permitido Agribar la posesión del balón Ni siquiera que ha dado ocasiones Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador Pero sí que lo han intentado Es un juego interesante Con un buen desarrollo Se reanudan las acciones No hubo goles en el primer tiempo Como nos hubiera gustado Ojalá se les haya ahorrado Para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación Y mucho más energía Echa un vistazo rápido La ha recuperado La mete por ahí ¡Esta es la buena! ¡Qué buena salida! ¡Le pega desde ahí! ¡Y un momento ¡Qué hermosos Sonidos y sonidos Un momento De pura inspiración Y finalmente El partido cobra vida En el segundo tiempo Como en el billar Doctor Atribuó el pancer Para golpear el peligro Parecía que le pegaba mal Pero la levantó Como los mismísimos dioses Hermoso gol ¡Gracias! Ventaja de 1 a 0 Parece que les vino Muy bien el descanso Salieron a la cancha E inmediatamente anotaron Salió y es saque lateral Y ahí va una pelota larga Un despeje Digamos decente La patea hacia adelante Interceptó el pase Busca colarla Ha encontrado el espacio Y la mandan adentro Estoy cierto Que es lo que tendrían Que hacer a partir de ahora Faltaría más Doctor Que ahora se hicieran Las víctimas De eso no existe Duda mi Cristiano Están buscando penetrar Se apresura Para alejar el balón Clambolas Otra vez lo hizo Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar De anotar un gol más Se emplea a fondo En el costado Saque desde la banda Que se apuren Esto es dramático Se está acabando el partido Flores Va al flanco del adversario Que bien la paró Unos cuantos minutos más Y esto está finiquitado Momentos finales del partido Puede venir el último Trazo cruzado Ahí está el fructoso final Han ganado por la mínima Y eso se lo debe Principalmente a la defensa Que ha estado espectacular Con poca justicia Pero terminaron ganando el partido En una acción Lo definieron todo Es momento de despedirnos Se ha terminado Una cortada más De enorme fútbol A nombre de Luis García Y Cris